Cree Only 4 Fans, weón, que es para mis JP Members, o sea, los miembros de mi equipo, mis fans, weón. Les vamos a dar unas insignias Dema Top para ustedes, para que se lo gocen, weón. Vamos a tener entrevistas inéditas, weón. Entrevistas que nunca han salido al aire y que solo ustedes van a poder ver. Se preguntarán, ¿cómo lo hago? Porque ustedes no saben hacer absolutamente nada de una. Miren, van al perfil en YouTube, weón. Dan click ahí, muy sencillo. De ahí sale a todo el tema de pagos, quieran el de 20 mil o el de 50 mil. Y ahí sigue todos los pasos de cómo hacer el pago, weón. Obvio, no aplica para tarjetas Transmilenio, por favor. Así que recibamos con un fuerte aplauso a Tostao. ¡Tostao! 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 ¿Cómo es que? ¡Tostao! ¿Me le hago más lejito? No, ahí está bien, ya. El sofá ya es de su color, ya dice. ¡Ah, qué huevo! Ahí se mimetiza, mi hermano. ¡Un arrancó limbo ese! ¡Tiñime el puto! ¡En el acto! Nosotros arrancamos, arrancamos a darle duro. Ya empezaron a darnos a nosotros a los nadie, a los nadie, a los nadie. ¿Qué más? ¿Qué se toma? ¿Un biche? ¡Qué biche! ¡Rico, rico! ¡Claro, biche! ¿Sí? Yo traje el mío. ¿Usted tiene? Yo tengo. Pues yo exploto gente allá. Yo traje el mío. Vamos a hacer una... ¿Una cata? Una cata, dicen ustedes. Sí. ¿Y ustedes cómo le dicen? Un trueque. ¿Un trueque? Sí. De biche. Usted me da el suyo, yo le doy el mío. Y luego vemos quién tiene más cuerpo, más jugo, más sabor, más... Sí. Pero a ver... Ah, pero usted traje un biche, biche, biche. Sí. Yo traje el biche curado. Ah. En otro color. En otro color. ¡Ay! Hablan todos chéveres. Muy chéveres ustedes. Son una nota. Eh... No sé. No, ¿y viene en bolsa? Viene en bolsa. Déjelo, déjelo. Sáquenla. Sírvale, si no, no tomo el suyo ni chimba. Yo tampoco confío en usted. O sea, marica, ¿qué es esto, weón? O sea, está bien... ¡Rebota! Respeta, respete las bebidas ancestrales. Mire, tiene para uno jugar y todo, dice, biche curado, y uno dice, sí, y no. Respeta las bebidas ancestrales, hombre, guampi, mano. Está cogiendo mucha fuerza esta vaina, ¿no? No, eso va a romper. Porque, además, el biche, y esto no es un comercial, nadie me pagó para esto, pero el biche tiene propiedades curativas. ¿De qué? Por ejemplo... ¿Qué cura? Por ejemplo, si usted es hombre y tiene un frío... Hombre, hombre, no hombre. Qué huevo. Yo dije... ¿Cuán tan raro usted? Si usted es hombre, ahí ya hay un problema con la pronunciación del biche. Bueno, pruébenlo, mami. Es que... Este es el curado. El curado tengo entendido que en las comunidades, o como ustedes lo llaman, cada uno hace su biche. En la casa de tal, hace un curado maravilloso. Hoy vamos a probarle el curado, vamos a dar tin, y hacen toda esa vaina. Ese es curativo, ese es Nehuapi. Este es el que trae hierbas a donde... Sí, sino que la cámara... Lo colamos, le echamos... Le pasamos por un colador, un cernidor, diría usted. Ok, esto está colado. Cernido. Deje el pizarro, usted no sabe dónde traen este de aquí, no sabe dónde lo traen. No. Por lo menos este yo sé que es de gente confiable. Este también... Mírale el color, imbécil, mírale... Mírale esa belleza, ese rubí. Mira esto. Pero mire esto. No, mire a la mierda. Mírale esto. ¿Cuánto se antojan un biche? ¡Que viva el biche colombiano del Pacífico! Voten por... Así está de más la música que ahora es político, el huevón. Ey, déjeme, déjeme, viejo, déjeme. No me ha dejado... Llevo cinco minutos aquí y ya he tirado cinco ponches. Es verdad, es verdad. Y nos quedan como dos horas, huevón, y de verdad. Pues aguantar tanto racismo en tan poco tiempo es muy verraco. Entonces, lo recibo bien. ¡Qué felicidad verlo! Por fin un negro play en el programa. ¡Bien! 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 Entonces, este es el curado. Ese es el mío. Este es biche. ¿Sí? Ya entendí, no soy huevón, marita, por favor. ¡Salud, mi gente! Eh... ¡Salud! ¿Cómo le dice uno a esta mierda salud de qué? Ese es bueno, ese es bueno, muy bueno. Oiga, ¿y entonces? Eh, no tomo ni chimba. ¡Está asqueroso! ¡Eh! Este, este man en qué momento se volvió así, viejo. La última vez que yo vine aquí, no, usted no era así. ¿Cómo era? ¿Entonces era una ternura o qué? No, pues era una, o sea, era un... No tenía ese, esa, esa, esa transfusión traqueta y de bala y vaina, ¿no? ¿Qué? Toda la vida vivimos en un país traqueto. Bueno, no... Usted no quiere hacer traqueto por marica, es distinto, viejo. No me da, no me da, no me da. Sigo la música, sigo la música. ¿Por qué? ¿Por qué siguen la música? Porque insistiéndole a la música que, ah, es una remadera. Hermano, la música es la banda sonora de la vida. Me encanta como se emociona, es divino, provoca adoptarlo. No, 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 no dejan nada serio aquí, mano, no, qué vaina. Bueno, voy con ustedes. Pónganme una, una tonada bacana. La música es la banda sonora de la vida. A ver, por ejemplo, usted, si está despechada, tenemos música para el despechado. El del seguidor se siguió. ¡Ey, devuélvete, devuélvete! Si usted está feliz, tenemos música para la gente que está feliz. Si usted está tomando biche, si es biche, rico, rico, biche. Si es guaro, rico, rico, guaro. Y si es wiki, que se lo tome con gusto y que sea wiki del caro. Ya, 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 ya. Dígame quién no empieza así un día bacano. Entonces, la música lo acompaña, por eso es la banda sonora de la vida, lo acompaña. Lunes, feliz, pone música feliz. Triste, pone música triste. Lo está mezclando. Después no diga, ah, ese biche me dio un guapo. No, nada, eso fue por combinar. No, maldito. Es que también es paciente que lo bota uno y lo vuelve mierda. Hay gente que está en Cristo aquí, viejo, no me ponga con eso. Hay gente que está, eh, súrtalo, súrtalo, repártalo, repártalo. Que lo rote, que lo rote. Revendedor de boletas en el campín, afuera del campín. ¿Cómo así? Ah, sabe, sabe cosas. Bueno, y entonces, la música. No, la música a lo máximo. Entonces, estamos metiendo la música con todo. Ahora estoy experimentando un proyecto solitario. Porque lo dejaron. No, no, no. Cuando usted me hace reír, no me deja contestar. Pero es porque usted es muy chistoso. Gracias, mucho divino. Ok. No, porque estamos experimentando cada uno en el grupo. Ok. Sus talentos aparte, ¿no? Como en calidad de solitario. Entonces, ese es el caso mío. Entonces, yo estoy haciendo música, ritmo exótico, afro. Un urbano, ¿sí me entiende? Con un poco de región, que es lo que a mí siempre me ha gustado. Tostado. Ok, ok. ¿Cómo se llama ahora? No, yo me sigo llamando Tostado, ¿no? O sea, ya se lanzó como Tostado. Sí, Tostado. O Hechoqui. Chocqui. Y... No, Tostado. Sí, el otro y town la otra. No, no, no. ¿Cómo? ¿Quién se queda con el nombre? ¿Cómo repartieron esas mierdas? ¿Están bravos? ¿Están bien? No, estamos bien. La vaina sigue. Solo que, normal. ¿Se acuerdan cuando en la pandemia, nosotros antes de la pandemia, pensábamos que nunca íbamos a explorar, teníamos la idea de explorar proyectos en solitario, pero uno como, bueno, el éxito y entonces la cantidad de conciertos. No, no, no hay tiempo. Después de esa vaina de la pandemia, que uno estuvo casi seis meses en la casa mirando para el techo, algunos, otros transmitiendo, y bueno, muchas cosas que pasaron. Entonces yo dije, no, ni chimba, cuando volvamos a salir, si salgo de esta vivo, o sea, si me alcanzan a vacunar con la que es, si salgo vivo, ni chimba, yo lanzo un proyecto en solo, no me voy a dejar, porque uno... Usted salió con toda, o sea, lo soltaron y dejó las huevas. Si salimos de esta, yo me separo, yo salgo proyecto solo, ni chimba, yo no sigo con ese grupo ni mierda, se van para la mierda todos, voy solo con lo mío, con la música. Se parece un bochinchero de pueblo viejo, ¿cómo va a salir con eso? No, 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 yo no dije nada de eso. Yo dije, voy a hacer mis proyectos en solo. ¿Pero pasó? Ah, eso es otra cosa. Pero yo no dije eso, no ponga palabra en mi boca, eso es una calumnia. ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, marica, pero usted le ha ido bien. Usted la ha reventado, madre. Está temblando. La ha sacado del estadio, mi hermano. Está así, no le ha... Así. La puta está forrado. La puta tiene hasta, vea, hasta brownies, el malparido tostados. O sea, cómete un tostado, prueba el sabor del Pacífico. Blanco por dentro, mira la belleza. Una harina de contraste. ¡Gobón! No nos podemos quedar, no nos podemos quedar. Usted está forrado. Uno se echa un sueño, se levanta y ¡pum! Abren un higueputa tostado, no es este, ma. Usted, marica, lo suyo no era Chocryptown, era esta mierda. Lo mío era vender pan. Sí. Pan y café. Tengo entendido que usted demandó a tostado por el nombre, pero usted perdió esa demanda. Sí, literal. Yo me sé los chismes, mi hermano. No, muy bonito, muy bonito, muy bonito. Uf, güey. Pero vea que el mío es sin apóstrofe. Ay, se pusieron el apóstrofe al final. No se usa, ¿no? No. Como que ya pa' qué. Pero como usted los jodió. No, 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 yo no los jodí. Lo que pasa es que yo soy el dueño de la marca. Antes de que yo llegara, ellos son un impostor en mi país. Estaba primero, primero la primaria. Yo llegaron después. ¿Quién llegó primero? A ver, el colombiano, ¿sí o no? Eh, a ver, te pregunto. ¿Cómo llegas tú a demandar a decir, se me copiaron el nombre? Y los de tostado, muéstranos tu panadería. No, no tengo panadería, pero me dicen tostado. A ver, lo que sucedió es que cuando ellos iban a registrar. Usted tenía el tostado registrado. Claro, obvio, bovis. Desde hacía rato. Eso es lo más lindo que ha dicho, huevón. Obvio, bovis. No, 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 pero no estamos macalan hoy, no. Vamos, vamos, biche. ¿Vamos en biche o vamos en macala? Ey, 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 el que toma soy yo, no ustedes. Coma mierda, yo veré que me tomo. ¡Sapos, marica! Repártale biche a ellos. No, ni chimba. Mira, entonces, para los que están, porque hay gente que están esperando el chisme. Ah, no, están felices con lo de tostado, porque hay gente que pasaba por un tostado y diría, ¿cómo le va de bien? Y no es mentira, no es de él. Bueno, la vuelta va así. Ellos tratan de registrar. Sí. ¿Han visto cuando? Error 50. En el registro. Y entonces, en ese momento mi oficina de abogado dice, no señor. No, aguante ahí. Hay un man que le gusta el pan. ¿Qué es lo que van a registrar ahí? Entonces ya los manes sacan, entonces analizan qué tiene registrado el hombre. Entonces, en ese caso yo tenía registrado. Ah, no voy a decir que tengo registrado, porque después dicen, ah, entonces no tiene registrado esto, y tú me registran otra vuelta. Es verdad. Entonces, más bien no vamos a manejar. Entonces, tenía registrado unas categorías. Sal. Pero se me fal... O sea, no se me ocurrió, huevo. Mucho marica. O sea, tostado. ¿Qué es lo más cerca? Pan. Tostado. No se me ocurrió. ¿Y de qué color soy yo? Tostado. Brown. Brown. O sea... O sea, que por brownies. O sea, registro brownies, pero no panaderías, ni tostados, ni mierda. Y yo muy hueva, marica madre. Esa vaina que uno... Sí. Estaba trabado de pronto. No, no. Ah, que yo no consumo, mareca. Le dicen vareta. Tony vareta, pero por otra cosa. No, ay, no, pues. Si a uno le dicen vareta es por alguna mierda. Perdóneme. También registró el vareta y vaya... Persona que fume marihuana y hue puta lo demanda. Pero dealer que haya lo demandó y hue puta. ¿Usted con quién habló? ¿Usted con quién habló? ¿Usted con quién habló? No, yo tengo... ¿Me copió? ¿Me filtró? No, no, no. Vicky Dávila me manda la información. La gente no sabe. No, mareca ese mami. Me decían tony vareta, pero por otra verga. No me decían tony vareta. Caramba. ¿Crees que eso es como... No, eso no es así. No, no, no. Yo cero. Para los que no saben, me dicen tostado de cariño. Yo no estoy tostado de verdad. Y el vareta... No, mi vida es real. No, a ver. No, mi vida es real. Mi man... Yo estoy centrado. Yo soy compositor de los buenos. No, claro, pues es que... Con Grammy a bordo y todo. Un aplauso para eso. Tengo un Grammy latino. Dos Grammy, de hecho. Y lo de Tony Vareta es que en esa época cuando los televisores tenían... Uno era el control del televisor. Vaya, vaya, pásenmelo. Vaya, ponga. En esa época había una serie que se llamaba Tony Vareta. Un detective que hablaba como una lora. Pero usted nació en Quibdó. En Quibdó, sí. Creció en Quibdó. Así es. ¿Y veían esa serie en Quibdó? Sí, total. ¿Había televisión en Quibdó? Teníamos un sistema de cable que se llamaba la perubólica. Casi todo venía de Perú. Sí, sí, perubólica. Sí, se le ha oído. Se le ha oído. Panamericana, televisión. No te olvides de comprarme esos llenitos. Ganaderitos negritos. Que pase el... ¿Se acuerda de las mulladas? Sí, sí, sí. Que pase el... Canalla. Ok. Todo eso lo veíamos, todo eso. Que pase el tostado. Tony Vareta. Tony Vareta. Oiga, pero sí es... Espera, espera. Tiene que estar uno muy trabado para hacer eso, weón. Por razón le decía a Tony Vareta, weón, de verdad. Exacto. Bueno. ¿Usted le pareció qué? ¿Usted qué sabe si yo estoy vendiendo el producto? No sabemos. No, y es obvio que no se llama tostado. No creo que su mamá, pues... No, mi mamá no le puso tostado. Lo tuvo y de pronto... ¡Ay, míralo! ¿Cómo nació el tostado? No. Primero que todo, mi mamá no habla así. Mi mamá habla diferente. ¿Cómo habla? No habla diferente. Ya, ustedes... Habla con el lenguaje del amor, como todas las mamás. Y hay algunas mamás aquí. Un aplauso para las mamás. Pero... Y a las mamacitas también, mamacitas. ¡Oh, está desatado desde que se separó! ¡Haligo de puta! Tony Vareta no cree en nadie. La Yesquita me montaron así en mi barrio, en Quindó. La Yesquita Federal. ¿La Yesquita? Sí se llama La Yesquita. La Yesquita. Porque hay Yesca grande y Yesquita. Ah, ok. Porque mire, se llama Carlos Yajani Valencia. No, Yajani Valencia Ortiz. Ortiz. ¿Quién? Carlos Yajani, mi puta. Yo hubiera preferido llamarme Tony Vareta. ¿De verdad? A Carlos Yajani, el Yajani. No. No, Yajani nombresote, no te pongas... ¿Yajani? ¿Yajani? ¿Cómo suena? Yajani, mire lo que pasa. Si usted llama y deja un mensaje a una contestadora en el país agroparlante, por ejemplo en los Estados Unidos, y usted dice, Baby, call me back. I'm Yajani. Suena como, yo soy tu miel. I'm Yajani. Yajani. I'm Yajani. I'm Yajani. To black honey, to black honey. I'm Yajani. I'm Yajani. ¿Viste? Yajani. I'm Yajani. I'm Yajani. Y cuando la copian otra vez y la registran. Y la trae a Colombia y baila. Ahí viene el Yajani. Sí, no. Pero eso sí suena como una marca de leggings de San Andresito. Yajani. Yajani. Así se suena San Andresito y San Vitoco. ¿San Vitoco? San Victorino. Es una abreviación para San Victorino. Pero en San Vicoco no lo había. San Vitoco se dice. ¿Cómo no? No, es uno que no sabe de esos lugares. ¿Dónde compra usted supuestamente? ¿Cómo que supuestamente? Yo viajo y compro. Ah, ¿usted viaja y compra? Claro, yo no. La adiante anda buscando, manito. Cada vez que entras con esos productos extranjeros. La adiante. ¿Y usted por qué cada vez que me manda me dispara? Yo soy rapero. ¿Cómo así? Estamos en el show como todo el mundo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! Por eso la mano, la mano. ¡Ey! ¿Cómo, güe? Se metió este tumbado. Mucho gusto me presento. Soy el tostado. T-O-S-T-A-O. Yo vengo de Chocó. Me fui por Arauca. Voy a saber que tú no vas. Me toca viajar. En avión. Y después volver y pasar. Vacilando. Siempre gozando. Siempre gozando. Nueva la cabeza. Que estamos gozando. ¡Oh! 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 Todavía no Todavía no me he tocado Dame tiempo de negrizarme Ay, qué Regresa el amondo Uy, no, no, no Del mío, del mío, del fino Sí, porque no sabemos de qué comunidad viene eso Tú vienes guapi, papi De guapi, rico Sabrazo ¿Usted qué está haciendo publicidad Esa gente o qué? No, pero pues dije bien Este man, pero es un regalo para usted No nos pagan, aquí nadie nos paga Entonces Si deje bien el tostado, regálemelo el tostado Puede decir que es una mierda el tostado, puede decir que le encanta el tostado Lo que usted quiera No, me gusta, me gusta Ahora le están pagando a usted ¿Sabra qué? ¿He perdido yo? Si vas a comprar un café Trata que siempre empiece por la T Ahora cogen No, ahora lo cogen Ahora, eso es inédito La primera vez que tostado hace Uy, eso es inédito Marica, pero está el putas porque lo podemos montar Y de pronto lo llaman, mira Vemos una oportunidad de negocio No, si no han llamado en tanto rato Llevan como 700, 2000 puestos de eso Y no han llamado Ya no llamaron Pero quiere que lo llamen Obvio, siempre una llamada Oportunidad de negocio, siempre Siempre cosas chéveres y positivas Ese es mi mantra Cosas chéveres y positivas Vamos a hacerle ese mantra A Juan P A la voz de tres Ustedes dicen cosas chéveres y positivas Negativas ¿Qué, qué, qué? No Uno, dos y tres Cosas chéveres y negativas Cosas chéveres y negativas Sonó casi que pare de sufrir eso Cosas chéveres y negativas Vamos a hacer Uno, dos y tres Cosas chéveres y negativas Ah, fue la música que le dio el toque angelical Bueno, estamos aquí hermanos A reunir este momento A sacar ese espíritu gomelo Del hermano Del hermano Maldita sea, es como ver a Satanás Diciéndole a uno eso A Tony Vareta Sal de ahí Que gana, rabia No me ataque al pueblo maricano Ese es un seudónimo Que me lo pusieron allá Con mucho cariño ¿Cariño? Mucho amor Oiga, pero usted Para ser de colores chéveres ¿De verdad? Sí, respete La gente morocha Los afrocolombianos Hemos puesto el lomo Hemos traído el sabor Y ahora, mejor dicho Estamos en todos los espacios Ok, si uno va a una tienda Si uno va Ey, ey, ya Si uno va a una tienda Y le dicen El café como lo quiere Uno dice Yo quisiera un café afrodescendiente ¿Me haces el favor? O sea No, no No aplica No aplica No, ahí no aplica Ok Ahí usted dice Quiero un café negro O no negro O café ¿Cómo es que se dice? Café con leche Café con leche El periquito El que nos gusta El periquito Que le gusta a usted El periquito El de tomar El de tomar El de la mañana Ya como una piquiña En las manos Oiga No todo ha sido Color de rosa Porque acá me llega La información Donde usted cogía piedra La casa de sus vecinos Sí O sea que usted sí Pues fue Escarrilado Escarrilado Pandillero No, pandillero no Eso En la urbanidad de Carreño Se llama una pilatuna Una pilatuna Una pilatuna Usted porque siempre le hace Ponga la urbanidad de Carreño De verdad Es como un negro Con sentido común Y eso es lindo Con urbanidad Una pilatuna Este le hace Es que un Cuando yo hablo Un acento Que yo no estoy poniendo Solo cae En esa última Sí Pero normalmente Yo no dije una pilatuna No, yo dije una pilatuna O sea lo dije Fluido Fluido Natural Ok Entonces lo que pasaba Era Que habían vecinos Que pensaban Que Podían decirle a uno Palabras No tan agradables Como Como por ejemplo Vaya para allá Que no hay que No, ni chimba Uno cogía su piedra Y arremetía Contra el hogar El hogar contiguo Entre el hogar contiguo Entonces no Fue una cuestión Gracias a Dios No es como ahora Porque si no Me voy viral Me voy viral Vea joven Acaba de romper Y le hacen la reclamación A mi mamá Descontado De los descansos Ok Afrodescendiente Hace una pilatuna Sí Si hubiera sido Ese sería el titular Afrodescendiente Menor de edad Afrodescendiente Menor de edad ¿Cómo es Vivir en Quito? ¿Cómo fue nacer allá? Porque O Quito Una chimba Si no han ido Se rompía Esa Esa ventana Y salía corriendo Despaurido Por todo Quito No, todo Quito Es una cuadra Por eso es que digo Que todo Quito Siga creyendo Con una cuadra Miren Una manzana Para los que no saben El nombre de la agrupación Choc Quito Sí Es porque Quito Es de Quito Y Choc De Chocó Y town Sí, el pueblo Donde viven ustedes Ah, bueno Sí sabe Chocop town Chocop town Entonces usted cree que con ese nombre es una cuadra No, eso es un Es un Es un pueblo Es un pueblo No estoy diciendo que no Es un pueblo Pero es un pueblo digno Bacano Jodidos los políticos Pero el pueblo es una chimba Y la gente es una chimba Pero Ey, ey, ey Calma Hay mucho afro Pero puede ser un pueblo chiquito Y puede ser una chimba Sí O es muy grande No, pues ya es grande Porque Por todo el tema De Desplazamiento Y todas las Todas las situaciones De ese En esa dirección Pues Ha crecido Pero no Es una cuadra Porque mucha gente Mucha gente piensa Mira lo que A veces uno está bacán En clases En el interior Y vamos de vacaciones Para el Chocó Y todo el mundo Imagina que uno Se iba a venir Como en una lancha Te vas a ir en lancha ¿O qué? Yo No Aeropuerto El Dorado También Sale el avión Entonces mucha gente Que se lleva una idea Que solo están Los noticieros Entonces para eso Están embajadores Y representantes Como yo Decir Ey No es una cuadra Es muy sabroso Cocinan delicioso No hay tantos Problemas De inseguridad Como los plantean A veces los medios Masivos de información Y mi invitación Es a que vayan Vayan al Chocó Vayan a Quibdó Chocó Específicamente Vayan a Condoto Andagoya A todos los pueblos Vayan a Ismina Que vamos a hacer Un show allá Espectacular Como diría El de la patadita De la buena suerte A nivel nacional E internacional ¿Este man qué? ¿Dónde lo sacaron? Oiga Si no es una cuadra Entonces ¿Cuántas son? Más de 50 Sí son Tampoco es grande 50 cuadras Es Finalizando el centro comercial Prácticamente Lo que le quiero decir Es que Está diciendo algo Que no es verdad Normalmente Carece de veracidad Su afirmación Sí, no, no, no Pero sí Es más de una cuadra Ok Y hacen un carnaval Hacemos un carnaval Allá que se llama La fiesta de San Francisco Así Más conocida Es como San Pacho Cosa chévere Y positiva Rica Tienen que ir Sabrosa Si va soltera Vuelve con dos meses De embarazo Si va casado Vuelve divorciado Ok Y así por el estilo Porque la única ¿Cómo era que decía el eslogan? El único riesgo Es que no te quieras Devolver Algo así Que te quieras quedar Que te quieras quedar Ese era el eslogan Bueno, ese eslogan Salió originalmente De allá ¿Ah, sí? ¿Me han llamado? ¿Usted? No, estoy bien Tu celular sonó así Como una marimba Pero acá no fue Puro pacífico Oiga, usted es muy pacífico Y todo Pero le da miedo el agua Me da miedo el agua Marica, ¿qué es esto? No, no, no No miedo el agua ¿Le tenía pánico? Sí O sea, digamos Cuando me Digamos Hay gente que se parcha No consigo No consigo entender Gente que se parcha ¡Ey, vamos de finca! Y se meten ahí En la piscina ¡Bam! Y ahí se toman Los biches Desde la piscina Y una hora Y en la piscina Dos horas Viejo Que se está como escurriendo ¿Cuál es la jugada? No, yo no Yo toco la piscina Salgo a mi sol Y ya de ahí para allá No toco más la vuelta No me gusta Andar chimbeando con agua Mire lo que manda su hermana Él como sus hermanos Le tiene miedo al agua Las corrientes Y viajar por ese medio Claro Su hermana dice que poco a poco Lo ha ido superando Porque ya se monta en yates Ya me monta El problema era la chalupa La canoa Le tiene miedo a la pobreza A morir pobre de pronto Usted está hablando De otra cosa Mi hermano Primero que todo Una cosa es morir En una canoa O en una lanchita Marica Y otra en un yate Y uno dice Choc y pao Trí Pum Se hundió Choc y pao Muere en un yate Pero no en una canoa Se está pensando En el titular Titular sin veracidad No, para nada No, yo no le tengo O sea, digamos Uno En sus pilatunas Chimbeaba en lo que llamamos Balsa Unir la ¿Sí saben que es una balsa? ¿Alguien aquí sabe Que es una balsa? ¿Hay cubanos acá? Bueno Dígamele champa Como aquí El gomelo está diciendo Champa Uno se mete su champa Su canoa Canoa Pues canoa ¿Qué es mejor balsa? Y uno pues Se vacila la vaina Pero con corriente Papi Ni los pescadores Se envían con corriente Entonces Obviamente soy precavido Ante el entorno Que me rodea Pues obviamente Voy a lucir como Una gallina Pero pues Aquí estoy todavía Hay gente que se quedó Hay gente que ya no está Que se tiró En plena corriente Por huevón Entonces Doy gracias a Dios Por haber Puesto su bendición En mí Y Aquí estamos Todavía Cada vez que habla así Lo veo de verdad Como Tony Vareta De verdad Es Es una cosa hermosa Lo cogían a latigazos Su mamá Me dieron duro Me dieron bastante Me dieron En esa época Los papás creían que La letra entra con sangre Y todo eso Bueno Fui víctima Y de esa vaina Y si le entró la letra Aprendí una que otra cosa Aprendí a no hacer La misma falta Para no recibir La misma cantidad De rejo O latigazos Que en su momento Sin embargo Hay que decir Mi mamá casi no me pegaba Pero tenía una prima Que tenía la mano larga Annie Raquel Se llama Primo ¿Cómo se llama? Annie Raquel No marica Dígame los nombres De su familia Para ver Con quien estamos Tratando Y a Annie Mire Honey Honey Yesenia Paola Se llama Mi hermana Sí Mi mamá se llama Mi mamá sí No ni chimba Al que se ría aquí A mi mamá Tenemos problemas Mi hermano Si alguien se ríe Yo le paso No 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 Si se imaginan Yo llego a coger eso Solo la foto cogen Y dice Titular Sí Toscado Mata a 100 personas Haciendo pilatunas No Ni me la acerque Mi mamá se llama Serafina Ortiz Y le dice muñeca Si ven Advertencia Nadie se ríe A mi mamá Nadie se puede reír Pero todo el mundo Está así Tengo una prima Que se llama Sonia Ivette No Y por ahí Es que Nunca usamos Un solo nombre Nadie le puso como Luciano No Luciano Nadie No Era como que Luciano Y alguien sentía Como una necesidad De decir como Otro nombre Otro nombre Yo jade Yo jade Luciano Y alguna verga Decían Entonces nadie Tiene mi pueblo Nadie tiene un solo nombre Ok Y el que tiene un solo nombre No nació en mi pueblo Ok El peor nombre de su pueblo Que usted recuerde Que uno diga Es que ya se le dieron garra Hay uno Hay uno Que es un amigo Que quiero mucho Después de que Después de que me enteré Su nombre Dejé de quererlo Después de que Él vea este video Ya va a decir Que hijueputa Que tal Dígame que hiciera Se llama Proscopio Pero Proscopio Que acuérdese Que es No pero este era El segundo O sea este fue El de rematar No Se llama José Proscopio Y quien fue El mal parito Que dijo Que tenía La necesidad De Proscopio No pero imagínate Y el papá Que en paz descanse Alma bendita También se llama O sea que este Vendría siendo Proscopio segundo No Y hay Además En el pueblo Donde yo nací Hay gente Que se llama Segundo también Ese es su nombre Ok Segundo Segundo Y ahí viene ¿Cómo llama el hermano? Primero Y esto parece un chiste Pero no Es real Y conozco Tres hermanas Que me la llama Primera, segunda Y tercera Norte, centro Y sur No Norteamérica Suramérica Y Centroamérica Se llaman las tres No Marica En esa época ¿Y quién ha colonizado A estas viejas? No pues que en esa época Solo llegaba el canal Ah, el canal del León Y el canal uno Entonces Era una vaina ahí Yo me acuerdo Mi abuela Que en paz descanse Se llamaba Francia América Por eso yo nací viajero Francia América Eso ahí estaba O usted estuvo con las otras Centroamérica Suramérica Y Norteamérica No, esa señora Está muy mayoreno Yo no tengo nada que ver ahí Usted habla de esa época Siempre ¿Cuántos años tiene usted? Porque es que Yo tengo 42 años Hubo gente que murmuró ahí Pero está Se pasó Me pasé Ya Damele la luz ahí Damele la luz Prendámosle la luz Porque creo que es negra también Por favor Ahí ya ¿Te pareció que está? No, no, no Todo lo estamos haciendo Para las cámaras Detrás tuyo Están las cámaras Sonríe ¿Sabes cómo decir Sonrisa en inglés? Ismael 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 Bueno Es una manera Para aprender ¿Sí? Ya usted cuando sabe Decir Ismael Después le dicen Ismael Por ejemplo ¿Cómo se dice Mami no te vayas? Mondongo Analícelo Esta sí la cogió Es una Mondongo ¿No? Sí Hermoso Oiga Todavía hay gente Cayendo en la nota Mondongo ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Oiga Gustavo Cuénteme Las letrinas ¿Las letrinas? Le tocó mucho tiempo En letrina Donde usted vivía Sí había baño Pero una tía suya Tenía letrina Y usted metía Las gallinas En la letrina Y las ahogaba En la letrina Claro La letrina Pues siempre ha existido No Siempre ha existido Pero yo no quiero contar Es más ¿Sabes qué? Yo tuve COVID Y una de las cosas Que me sucedió Es que La memoria Se perdieron Un poco de cosas Tenía un disco duro De 64 Como los iPhones Perdí un poco ¿Con lo de? El COVID ¿Sí? Sí Exacto ¿Usted es un antes Y un después? Sí, soy antes Y después del COVID Por eso se separó Se la aprovechó La aprovechó Pero marica ¿Y por qué me da Esa tonada? ¿Por qué no? ¿Usted qué quita Si de pronto es Yo quiero decirle a ustedes Que yo Pande voy Mejor dicho Casi todos los morochos Pande vamos Morochos Entienden Afrocolombianos También Si no que lo decimos acá Entre nosotros Nos decimos ¿Cómo voy morochos? ¿Cómo ven? Yo pande voy Siempre voy con mi Con mi combo Ok Nuevo Combo nuevo ¿Ah? Combo nuevo Combo nuevo Sí, combo nuevo Pero además De nuevo Yo estoy haciendo un disco Para dar un poquito De contexto Estoy haciendo un disco Que sería mi primer disco De solista Pero lo he titulado No de solista O sea, es de solista Pero no solitario Ok O sea, ando Con combo Ando con combo Como el gran combo De Puerto Rico Puerto Rico Pero ese es el gran combo De Choco El exótico Ok Pero fue usted Que hizo así Yo les Yo lo No Usted está haciendo así Hace dos horas Como si se fuera a huasquear Pero usted también Como si fuera a vomitar No, no Como que el biche le hace el No, no, no El biche no Eso no Eso no va Este trago no va a eso ¿No devuelve? No, ese otro sí Pero esto no Fondo Blanc Fondo Blanc Entonces tengo mi combo Y entonces ¿De dónde lo sacamos? Levanto el tapete Y aparece su combo No, relájese Hacemos un código Para eso Ok ¿Qué es? ¿Cuál? Que se presenten En tarima Ya mismo Toda la gente Del ritmo exótico Del Chocó Vamos allá Vamos arriba Vamos allá ¿Cuántos de los que están aquí Quiero presentarle A los muchachos Del ritmo exótico Del Chocó? Ey, 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 ey ¿Qué, qué, qué? Tiene un blanco ahí Tiene una mancha ¿Tengo qué? ¿Tengo qué? ¿Él es el manager o qué? Mucha gente, familia Bendiciones De los muchachos Del Chocó Eso es lo que hay Donde quiera que llegamos Todo el mundo cree Que él no es chocuano Porque tiene Le echaron más leche al café ¿O se echó Clorox? No, no, no Nunca nada de eso Este es de los Lozano Mi gente Aquí están Los Dioses del Ritmo White Press Roby Vida Luis Eduardo Acústico Acomóense por ahí Acomóense por ahí Acomóense por ahí Venga, tráigales un sofá Tráigales un sofá Vuelese, chino También tengo mis esclavos Pero blancos Que es más chévere No, no No apruebo esas cosas No apruebo esas vainas No apruebo eso ¿Qué mierda voy ajar Con toda esta gente? Pudiendo ganarse la plata solo Ahora el show es chévere Sí Toca Es como cuando está Uno en un semáforo Y los ve ahí bailar Y uno dice Del putas Qué putería Hay un parche chévere Pero chévere Chévere ¿Cómo se han sentido ustedes Viendo plata por fin? Excelente, excelente Trabajando mucho Agradecido con el maestro Tostado Y girando el mundo Hace poco estuvimos En Austin Representando lo que es el Chocó Lo que es Colombia Lo que es el ritmo exótico Ese se llama La medalla Bueno, mi nombre es La medalla De los dioses del ritmo ¿Cómo se llama? La medalla La medalla Y el otro nombre Porque como son dos De los dioses del ritmo Ok Luigi Boy Sí Luigi Boy Integrante también De los dioses del ritmo Buenas noches Así le puso su mamá Así le puso su mamá De cuna Ella me puso el apodo Sí Luigi Boy ¿Qué más? El blanquito El único blanco El chiptón White Press White Press Del Pacífico Colombiano Gracias por todo Por estar aquí Por apoyar La música Eso es lo que hay ¿Esta qué habla? Ey Este me han metido Ofentidísimo ¿Ah? Me han metido Ofentido Ofentido ¿Por qué? Me está tomando El macalá Ey, 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 ey Se lo robó No, me lo dieron Se lo robó Me lo dieron Se lo robó Ya entró la charla Es que Sí, ya borracho Acá fumando tabaco Conmigo Me sorprendió ¿Qué hizo esa? Cheque Choco Una estrella Una estrella Ahí está Que la cante Dicen allá Sí Y esa canción Ya vamos Dejen Ey, ey Espera Ah, que la baile Que la cante Que la baile Que la cante Pero espera Que la cante Pero, 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 pero Pero, pero No sean gorreros De verdad O sea, muy barato Para pedir tanto De verdad ¿Cómo la escribió? Porque usted cogió Cheque, choco, cheque Y dijo ¿Qué hueputas? Copiar y pegar Copiar y pegar Copiar y pegar Cheque, choco, cheque Choco, choco Es una letra muy hueputa Sí, no Te digo que las neuronas Se me hicieron Fue polvo No, yo creo Que Tony Vareta Es usted No, la historia Fue como En el baño Ya Sí No es la verdad O sea, es la verdad Pero usted ¿Usted cómo cago? ¿Qué es la huevada Que está? No es la verdad ¿Puedo poner esto aquí? Eh, pues Dios Eh, déjeme un segundo Con calo, hombre Que yo Usted viene conmigo No, hombre Quítele Acá, acá está bien Acá Coga eso Que usted viene conmigo Acá está bien No se preocupe No, se va a caer, hombre Déjelo ahí Ese muchacho Ha pegado un hit mundial No, y si no le gusta Pues de malas No, de verdad Se puso retrechero ahí Hágale, cuente Fue en el baño Literal Pero se estaba Cuando dice Fue en el baño Nos dejó locos ¿Se estaba bañando? No, no Estaba ¿Era la ducha? ¿Era el uno o el dos? No, no, no No bañando Estaba en el baño En la letrina Literal Se estaba derritiendo Sí Papá Literal En la letrina Sí, sí, sí Y me escribió un DJ Uno de los más famosos De allá del Chocó Brian DJ Que me escriba algo Porque yo soy Lice guarda acústico Porque toco la guitarra Soy músico Ok ¿Entiendes? Sí, te entendí No le atraso Porque la tiene empeñada Pero no En estos días La sacamos Y me dijo Escribe algo Y yo Ah, listo Cheque De cheque De cheque Que no estoy facturando nada Ok En aquellos días Porque hoy en día estamos Uy, deje eso Que me mandan A los de la moto Y Chocó Y Chocó Es del Chocó Sí, que no está facturando En el Chocó Ahí Cristo Reventarte Y así salió Cheque Chocó No le metan más Enredos No, eso fue ya Oiga, bueno Ustedes empezaron a ver plata Ahora que se le montaron A tostado Eso no es otra cosa Se le montaron No, pues digo En el proyecto Sí, estamos camellando juntos Aquí está Prohibida Ese es el Kanye West De la película Ok Aquí está Joan Flores Es trompetista Pero adivine qué No sabe soplar No, dejó la trompeta Marica, no No, no, no Pues me dice Adivine qué Pues no sabe soplar Es trompetista Ese es el mensaje Que le está dando a la gente Ok, no, no sé No, que dejó la trompeta Ah Ok Pues muy huevón también En Quibdó Pero No, como para decirle Vuelese, vuélese Pero hey Un trompetista Y muestre los ojos Este usted tiene unos Ah Hay unos ojos divinos Es del Chocó Eso nos toca decirlo Cuando deja la trompeta Eso nos toca Claro Por allá Por el lado del modelaje Morenazo, papi Morenazo Gracias Está lleno de morenazos Ok, él ¿Quién más? Está ¿Cómo? El fenómeno del ritmo exótico ¿Qué qué? Luigi Boy Regálele estrago Te prueben Te prueben el Macanam Estamos compartiendo Una copa Un licor Un licor ¿Cuántos morochos Habemos aquí Con el gomelo? Con el blanco Y una mancha Bueno, dos manchas blancas Esos Esos son hermanos Esos son los No, no, tampoco Tampoco Ellos son Ellos Entre ellos Porque se asustó Se le aceleró el corazón Sí, me puse mal Cheers Cheers Oiga No, ahora aquí habla uno Con todo este Usted ha pasado por todo Para llegar a este momento Musical, ¿no? Sí Vendeos de carros He hecho todo Lavé carro Vendí carro Vendí carro Vendí motos Sí Nunca entró como en la No, no No, miren Para los que no Para los que todavía Están ahí desempleados Vayan a El empleo.com Y ahí está mi historia Y no es No es recocha No, yo he hecho de todo Bueno, en ese momento Hice varias cosas Pero Todo en el margen De la ley Porque mi mamá Tenía un dicho Que decía Prefiero verte Con las patas Para adelante Antes de De metido en algo Negativo Y eso Creo que se me quedó Ahí sí como que hice La letra con sangre Entra Y yo dije No, ni chingas No me destrozo Ni por el berraco Entonces siempre He tratado de hacer cosas Que dejen un mensaje Positivo Prefiero ¿Qué está haciendo? Prefiero que Que uno no Que uno no se la gane Toda en una noche Pero como decimos Nosotros Con las uñas Pero con las uñas Limpias Y esa es la dinámica Que siempre he manejado Gracias a Dios Se me iluminó Un día la cabeza Y creé Mucha música Que luego Mucha gente Ha cantado Premios Nominaciones Giras Y de todo Que para mí Es una bendición Poder vivir del arte Y un día Estando por allá En unos premios Estábamos en una Pero una fiesta Con todo Trago gratis Todo el mundo vacilando Y yo miré a mi alrededor Y dije No está Gente como yo No están mis pares No está La gente del Chocó No está La gente que sabe A qué sabe Un plátano con queso Un Suena risa Pero es real Entonces dije Un día vamos a montar Un combo El de la música No me está ayudando Pero es real Lo que estoy diciendo Es real Vamos a montar Un combo Y con ese combo Nos vamos a comer El mundo entero Y por eso Decidí hacer mi álbum Exótico Para el mundo Volumen 1 Donde los invitados Son artistas Emergentes Como ellos Que ustedes Obviamente Ya han escuchado Y vamos a poner La visibilidad Lo más grande Y empezamos Hoy aquí O sea que La patadita De la buena suerte Nos la está dando Juan Piz González Yo doy El tiro De la buena suerte Con ese tiro No me gusta Alcen la mano Eso no nos gusta Eso es demasiado Melicoso Melicoso Ok Y por qué cargar Con todo este parche Cuando Deje de grabarme así Grabe normal Ah aquí está Todo escondido Grabe lo normal Grabe Se bajó Yankee Marica Y andamos con un man Que nos Cuando dijo grabar Pensé que era Yankee Yankee Hágase Pacanbe Que pasa Andamos todo el tiempo Con un man Que nos graba Porque estamos Haciendo un documental A nivel nacional Interracional Él anda con el lente largo Porque tiene la vaina Un aplauso De Cartagena Este viernes Y él es el director De todos los videos Que yo sé que ya Van a ir a buscar A YouTube Van a ir a buscar A YouTube Los videos Exóticos Para el mundo Entonces Claro La idea es Está chateando Mientras conversan Sí porque estoy pidiendo El puto sofá Y me dicen ¿De qué color? Y le digo Pues negro El puto tiro Tan bueno Estuvo bueno Pígalo Brown Pígalo Brown Pígalo Brown No Que habrá en la tienda Es que esto es del mierdero Entonces Entonces Claro La idea es Mostrar Todo ese talento Que viene del Chocó Como alguna vez Lo hicimos con Chocotown Pero poder crear Como se dice Un combo Como este Que los haga gozar Que los haga vacilar Y obviamente Tomarnos el mundo A punta de música Como digo yo Con las uñas Pero con las uñas Limpias Tú sabes Este bicho Ya me tiene hablando Con la letra pegada Ya me Me alicoré Estoy hablando Con la letra pegada Está todo emocionado Ahora Oiga Es el bicho Es el bicho Cuando usted fue a hacer La primera presentación En su vida Cuando dijo Marica yo canto Y nadie le creía Igual no lo dejaron cantar No me dejaron cantar Eso fue en el coliseo De Quibdo Y Había una Está pasando Yo cuando Cada vez que voy a hablar Yo pasan 432 cosas ¿Qué sucede? O sea ¿Me están boicoteando? Sí Bueno está bien Ya sabiendo Lo continúo Bueno Póngale cuidado Entonces Venía un artista importante Y se demoraba Y no llegaba Y estaba Hablando de Miro Córdoba Un personaje ahí Que él habla así Él habla así A mi mamá le dice muñeca Montarle yo muñeca Y montarlo Montarlo ahí Él dice que canta Y yo iba para arriba Claro Él ya me había hecho el hype Me había ilusionado Que yo iba a subir A matar la liga Y cuando yo ya iba Él le aseguró No, no, no Que no puede subir Que Me rompieron el corazón ¿Sí me entendés? Me golpearon Y no era la primera vez No, esa fue la primera Y la segunda vez Es que tomé un curso De esos cursos acelerados Con un maestro Marica Se ríen de todo Qué güey O sea ¿Qué es esto? Por favor ¿Qué es esto? Dios De lo duro Que es ser ustedes Marica Pero cuando yo hablé Déjeme Güey No es que está O sea Póngame la música Pero déjela posar Hace chanquito Más no Póngale pues Cuidado Entonces Hicimos el curso Todos Tin, tin, tan, tan Dos Piano Teclado Bueno Gozadera Ya esto me tiene Hablando en realidad Y cuando fue el momento De traigan a sus familiares Marica ¿Para qué le dicen a uno Que traiga a sus familiares? Yo me fui a mi casa Y dije Mamá Esta noche me luzco Porque me luzco Y huevo Papi Subieron a todos Los que eran experimentados Y a los que habíamos Tomado el curso Los reales No nos dejaron tocar Cabrón Yo me fui Pero No pero no Me jodieron Vos que sos músico Sabes la vuelta Y yo venía aquí Mamá Me tenía más pena Con ella Que conmigo Yo la hice venir Para acá Mamá Y no me dieron Cantar Marce Lo que me dijo Mi mamá ese día Es lo que me tiene Hoy aquí Por eso las mamás Son importantes Y si todo eso Mamá y papás Tengan cuidado Lo que le dicen a sus hijos Mamá me dijo No tocó Pero oye Pero usted tiene Todo el conocimiento Que adquirió en el curso Y puede tocar De aquí en adelante Yo dije En verdad Yo aquí Yo aquí para adelante Me voy a llenar De música El mundo Mamá Cúmprame una batería No Para batería Sí No Pero bueno Se cumplió Se cumplió Se cumplió Y la hicimos Y en la música Nos ha ido bien Gracias a Dios Marica Qué duro es ser ustedes De verdad Porque uno se pregunta No Uno dice Marica Ser Ser de estrato bajo Es muy 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 grave Salir adelante Como que además Para ustedes La mamá siempre Es lo más importante Cuando vienen De abajo Para ustedes Los gómelos Qué vendría haciendo Explíqueme No Pues el cajero Pero Claro Marica Plata Si viajan Todo el día Y lo dejan Uno solo En la casa Marica Marica Mándame plata No sé qué Esa es la mamá Cuando uno dice Te voy a devolver Lo que Lo que hiciste Por mí Si esta forrada ¿Qué le voy a devolver? No Claro Antes Marica ¿Cuándo se va Para heredar? ¿Sí me entiendes? Pensamiento Más allá En cambio Ustedes Es chistoso Porque es Pero que yo crezca Que yo le voy a dar Su casa Es distinto Marica Uno nació ya Con la casa Con todo Claro Es una No Y lo digo Desde toda la admiración Porque es lindo Ver como Como algo Que uno solo veía Que uno solo veía En películas Y es verdad Existen Son reales Marica De verdad Ustedes Y se ríen Y disfrutan Pueden tener hambre Y cheque Choco Cheque Y son chéveres Son chéveres Puta Es de admirar Marica Desde hoy los admiro ¿Vos sos consciente Que la gente Te ama Así o no ¿A quién? A One Piece Lo aman No me odian Si no le meterían Un pichazo Porque le tira uno En my face En mi cara Pero Era así Pum Un pichazo Es un puño Para quien no sabe Ah traductor Pichazo Miren Bien negro Chicos ¿Qué dice? El sofá El sofá Tráigame el otro El cafecito Échense allá Chicos Para que los vean Está muy cerca A mí A mi iPad Y a mi celular Señor Señora Aquí hay honestidad Cien por ciento Ey este Ese fue el que traje yo Ya me tiene hablando raro Así de malo sería Así No es que esto es cura Papi Petronio Álvarez Vengo es Con la marimba Chontajablas Oiga Y el Petronio Ahora están los blanquitos Tomándose el Petronio No Bienvenidos Todos los que quieran Al Petronio Álvarez ¿Por qué? ¿Por qué? Uno no sabe Si Tirar tono suave O tirar Medio O tirar tono alto Al que quiera Es su show No Bacano Bienvenido Todo el que quiera Al Petronio Bienvenido Porque Lo que se quiere Es Exportar La música tradicional De la costa del Pacífico Los ritmos modernos Del Pacífico Porque sentimos Que es una música Que Que tiene Muchos poderes curativos ¿No? Con el tema De la alegría Por el tema De De su sonoridad Así que Yo no De los que creen Que hay Que no vengan Al Petronio Vengan Todo el mundo Bienvenido Al Petronio Todo el mundo Bienvenido Al Ritmo Exótico Todo el mundo Bienvenido Al Rico Rico Todo el mundo Bienvenido 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 Ok Que se vuelva Como un estereopícnic Que se vuelva Un estereopícnic 70% morocho 30% No morocho 30% No mentira 50-50 ¿Si? No mentira Bienvenido Y si de pronto Trim vuelve Y coloniza Ni me puta Y queda 70-30 Usted dice Como que me cagué En todo Ya no venga Ni mierda Mi hermano Es un festival Que Que tiene Vuelvo y le digo Un sonido Va más allá De la música Es igual que el biche El biche no es un trago Para tomarse Y ya Y emborracharse Y alicorar Y no Es una vaina Que tiene Una dinámica ancestral Igual que nuestra música Tradicional Y obviamente Todo el mundo Va a ser bienvenido O usted está haciendo Música Para que Usted está haciendo Su show Para que nadie lo vea No La idea es que nos vean Mundiality El show es un emprendimiento Que me regaló mi mamá Ah pero regala cosas La mamá Y yo pensé Que se estaba burlando De la mamá De nosotros No mi mamá Marica Juan Pablo No estás haciendo nada ¿Qué quieres? No Quiero un talk show Quiero un talk show Quiero conocer a la gente De estratos bajos De nuestro país Ah esto Esto es como antropología Que usted está haciendo Sí Tengo algo de antropólogo Realmente Y me gusta Vaya sabor Sí Y es chévere Las historias de ustedes De los actores Les conseguí uno más afín Al color de ustedes Por favor Mira No pero el largo Claro Se va a pasar Todo el show Trayendo muebles No 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 Nosotros nos acomodamos Hermano Nosotros vamos Es familia Listo ¿Quién quiere pasarse allá? Brownie Oye Pero Vení ¿A dónde? No Eso es una expresión Ah Pensé que me estaba invitando Al petróleo Cuando vamos a decir algo Decimos Vení ¿A dónde? No Aquí estamos bien Estamos aquí Ok Ok ¿Cómo sentís Este sabor Este ritmo exótico O sea Lo sentiste en las venas O sea Yo sé que un estrato Puede supuestamente Porque mire Yo le voy a hacer una cosa Y analícense esto El que dice que tiene Muchas veces No tiene Entonces usted dice que tiene Por ejemplo El que dice que Tun A veces Tin O sea Usted dice Tin pero Tun Entonces uno dice Tin Pero Tun ¿Ya? Pero ahí está diciendo Lo contrario Porque dice Tun Pero está diciendo Que tiene Tun Sáquelo y le creo Sáquelo Póngalo acá Y tin A ver Sáqueme de la duda Sáqueme ese chocó Usted dice Por lo menos Usted nunca ha tirado Un pantallazo De 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 su Bancolombia en línea O cualquier banco Cualquier banco que usted usa Pero porque quieren todo Porque le tengo que regalar ¿Quiere plata? Es muy plata No, no, no No pa' uno ¿Quiere plata? Coja plata Si son bolívares ¿Qué hacemos? No No estoy hablando De eso Entonces Estoy hablando Que usted a veces Dice que tengo Y que no sé qué Que pipipunco Miren este Hijo de puta Venezolano Salió El blanco El que traquetea No dice Papi Yo no he dicho nada Yo no he dicho nada Dije Mi mamá me dio este emprendimiento Y el centro comercial es nuestro Entonces digo No Esto es de una gente ahí Es mío ¿Qué hago? Bueno No, listo Sí, también Pero hay una cosa muy linda Que te voy a contar Por ejemplo Que me pasó en un show Estaba acá No sé qué Como me dijeron Y di un regalo Al invitado Uy Compran el Dollar City Y le dije No Se hace imbécil El Dollar City es mío Es muy distinto Porque uno sabe Dónde está la plata Dónde está el negocio Y ustedes compran A montón Entonces ¿Qué le montamos El Dollar City? Montémosle un D1 El D1 La gente Le encanta ir Y montamos Y es de la familia El Justin Good Pues el justo y bueno Que era el nuestro Ya nos jodimos Pero también Hacíamos lo mismo Como para la gente Con necesidad ¿Y por qué no compra este? Pues Es mío ¿También estoy yo? Por eso se lo de la demanda Y le acabo de sacar Un comercial gratis Sin firmar Tostado es mío Me colió Me colió Me colió Bien Bien No, eso me es Lo más rico Es que lo tengo a usted En polvo O sea Me voy a echar un tostado ¿Sí me entiende? Y saco esa energía Negra Negra Ey, pero Uy, estos manes Están trasteando muebles todavía Pero el largo El 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 otro El largo No, qué locura Arica, qué chimba Ese programa No es por el biche Pero qué chimba Muchachos, ¿están pasando bueno? Super bien, super bien Yo les dije Que aquí le vamos a pasar una chimba Acá no Ese gomelo Entiende el ritmo exótico Desde Desde chiquito Desde la cuna Desde la cuna Desde la cuna ¿En qué show? ¿El trago es real? ¿El trago es real? Yo estoy Ebrio Ebrio ¿Se lo tomaron entonces ustedes? ¿Esto, marica? No, yo los traía a cantar, marica No, para que se tomaran la vuelta A ver Póngalo ahí ¿Están tomando ese? Tenemos biche de blanco Sírvame ese también Es biche guay No, hombre Ella dice que fondo blanco ¿Usted sabe lo que hace esto? En la sanguinidad Tenga cuidado Ey, hay que recomendárselo a los hombres Tenga cuidado Fondo blanco No, no, no Fondo blanco Esto realmente es para cotalear Oiga Soy afroisiaco Ufa Si no puedes procrear Te ayuda Está buena esa Bueno, entonces ¿Qué? Usted que es de esta marca Que lleva mi nombre Y yo llevo el nombre Primero que la marca No entiendo ahí Como en la vuelta Hagamos un Un joint rental Me gusta Hacemos un negocio Usted es la caber Weón De verdad Pero literal Sí No, sí Y ya me dijo Ahora siento que lo tiene chiquito Por hablar así ¿Ya entendió la jugada? Sí, ya la entendí El que traquetea no dice Exacto No, ya la entendí Claro Mami, era uno Ayer me comí un nego Y vea Sí, no O sea, sería raro ¿Le ha pasado? No, no Nunca, nunca ¿A ustedes, chicos Algunos? ¿Todos están dotados? Súper dotados Súper dotados Sí, somos morocho Somos morocho Es la raza Primero que habló Usted ya sabe Que ya que no Él sí Es el más flaquito Es el que estaba parado así Eso es para que lo apliquen En la vida No, todo el primer Es que no Ya ustedes saben Que ese es el que no El primero que no Total, total O sea, que el último va a ser Usted que es el que más No, no, no A mí no me meta eso Estamos dando una pedagogía Para la gente Ya está muy bonita Muy bonita Hebreo En hebreo En hebreo Ey, pero si Embriaga la vaina Claro, la gente Viene acá a tomar Y la gente cree Que es que yo tengo A Rafael Novo Ahí sirviendo Som ti A todo el mundo Esto fuera un puto comercial Y saco a Rafael Novo Acá som ti No, o sea, para marica Trago de verdad Son pavarones, weón O sea, yo hace rato No tomaba, marica Yo también Yo desde la semana pasada No, pero yo tenía meses Me hicieron una endoscopia Y todo Total Y le jodieron la voz Yo me enteré No, yo pensaba Que tenía jodida la voz Y me hicieron la endoscopia Y no, no No tenía ni chimba En la voz Pero pues de ahí para abajo Está hecho mierda Pero es que usted fue Tiro largo De fiesta larga De tres días Era, era Donde su actual novia Eso se metía a fiestas De tres días No, no Venga, sí, marica Antes Ustedes los de semana Creen en esas vergas Y no, nunca Una gente seria Pensaba ¿Quiere que lea La información? ¿De dónde sacó La información? ¿Wikileaks? Vicky Davila ¿Wikileaks? 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 Desde hoy Se va a llamar Vicky Leaks Vicky Leaks Vicky Leaks Vicky Leaks Saca lo peor de ti Te saca hasta el último tetero Vicky Leaks Ay, que yo no venía a reírme Yo venía a promocionar Mi música, weón ¿Por qué me haces esto, weón? Se venía Se mariquió Eh Ey, pila, pila Bueno, Tony, Tony Entonces Tonito Usted dijo Vengo a promocionar Y todo el tiempo Ey, compren el disco El disco está bueno No, no, no No, pues hablar de su vida Maldita sea No, estamos hablando Estamos conversando No, sí, estamos conversando Y está ya borracho ¿Por qué señala para allá, weón? O sea Era una trampa, weón Hablen claro, marica Tienen que hablar claro aquí El que tiene que hablar claro Es usted Que ya está hablando en hebreo No, marica La idea de ustedes Es que uno venga acá Y dicen Borrache, weón Araco en ese pedacito Estaba Artista Afrocolombiano O sea Embriaga En el show del Gomelo Una marica Así lo jodos En el show de Vicky Leaks Bueno, cuente pues Entonces, ¿qué era lo que iba a ver ahí? ¿Cuánto cree que llevamos hablando? Porque ya toca acabar el programa Ah, marica ¿Verdad? Oh Esa gente está esperando que pase Transmilenio Hay gente muy gorrera Hay gente muy gorrera Pagan 40 mil por allá en Gallinero, marica Y la bailada Y dónde está la cantada Y el chiste Y dónde está el trago gratis Y dónde está el perro caliente Dónde está la banda No le han traído al mar Pues marica Deja de ser Horrero Usted tiene otro show Venga, mire Usted por zapa Va a bailar Venga Venga pa' acá Tráigala Tráigala Para, para, para Para, para, para Hasta que no baje la señora No bailamos Viene, viene, viene Llegué, llegué, llegué Llegué No le den emoción Hasta que no baje Espere Párelo ¿Cómo se llama? Venga Que baje Que baje Que baje Que baje Que baje Oígame Llegué Está tan descarado Siendo desde allá Pa' cuando la baila Y es calvo Eso es muy descarado Uno en la vida Eso es tenerse mucha fe En la vida Uno, huevón De verdad El calvo montándola Calvin Klein Por favor Como ustedes Calvin Harris Vamos Por favor Hermano Bienvenido Se trajo el bolso De una vez Porque de aquí Salen de una Para Transmilenio Venimos a verlo Tenemos que hacer primero Una pauta Y ahí continuamos Pero espere Despido el programa Y ustedes se quedan Dale Claro que sí Si tiene problemas La calvicie ¿Cómo se llama usted? Felipe Pregúntale a Felipe La situación La situación De este país Está más apretada Que el gin de él Por marica De ponerse a joder ¿Quién le dijo? Por favor No soy un bailarín Mi hermano Lleva diciéndome Treinta horas Pagué para verlo bailar Que es la maricada El man Ahí me echo mis pasos Y la otra Cállese ya Carlos Carlos ya Y le dije Que no se pusiera Ese gin Y miren Nos subieron Por sapo Hay veces Es mejor no gritar Desde la tribuna Bueno Entonces cierro Y ustedes se quedan Acá con Calvin Klein Y su esposo Para que voy a despedir Y ustedes aplauden Chicos Gracias a todos ustedes Por venir A un show más De Juan Piz González Nos vemos Dentro de ocho días Todos los domingos Aquí en mi programa Fuerte el aplauso A Tostado Y a todo el combo Tostado Y a todos los productos De Tostado A Calvin Klein Fuerte el aplauso También A su esposa La esposa de Calvin Klein Fuerte el aplauso También Nos vemos Dentro de ocho días Muchas gracias A todos por venir Y los dejamos Con la sabrosura De Chocó De Chocó Es Chocíptown Yeah All right This is the remix In a house Tonight Nos vemos Chao Chandas Gracias Oigan Oigan a todos ustedes Muchas gracias Por estar acá Antes de unas breves palabras Quiero que le demos Un fuerte aplauso A toda la gente Que hace que esto sea posible Que no solo somos nosotros Acá En el escenario Sino está Toda la gente Los acomodadores Toda la gente De aseo Riaño Producciones La técnica La gente Que está en backstage Pido un fuerte aplauso Para ellos Que esto sea posible Todas las noches A la JP Y bueno A todos ustedes Muchas gracias Por estar acá De manera masiva Desde hace más de seis años Y medio Ya vamos a cumplir Siete años En este proyecto Y bueno Un poco la invitación Primero es agradecerles A todos ustedes Por creer en este proyecto A quienes lo entienden Les agradezco Honestamente Esto es un parche maravilloso Es de esos grupos Que uno quisiera tener Todo el tiempo Que representan el país Que representan nuestra cultura Que representan lo que somos Que nos hacen quedar bien En todas partes Que muestran la alegría De lo que somos También como país Y un poco lo que trato De mostrar acá Es sobre todo Que estuve leyendo hace poco Un tema de cómo estaba disparado El racismo En nuestro país Y es un absurdo Cuando hay este tipo de shows Claramente me vuelvo Un poco más Ácido Más neardental En ese sentido Y hay gente Que todavía piensa Que está chévere Ser como Juan Piz González Y la invitación Realmente es a que entiendan Lo nefastos Y lo estúpidos Que se pueden ver Pensando que está chévere Ser como Juan Piz Que es una persona Machista Clasista Racista Xenófoba Homófoba Todo lo que para mí Como ser humano Está mal Narcisista Un personaje que cree Que todo se compone De lo material Y tenemos O tengo un respeto Inmenso a la gente Que viene también Al mundo A pensar Que pues la vida Se vive así Y bien Sino este tipo De personajes Que cree que por el hecho De tener El más mínimo privilegio Puede pasar por encima De las demás personas Este es un proyecto Creado desde La honestidad Afortunadamente Tuve O tengo Bueno Papá murió hace 16 años Mi mamá Está viva Afortunadamente Pero son Familia De artistas Diseñadora textil Escultor Y agradezco Realmente al arte Y el haber estudiado Teatro Para saber que Estaba un poco perdido De pronto Como en una herramienta Tan poderosa Como la es el humor Para lograr ser Completamente honesto Con lo que me Molestaba en la vida Viniendo y naciendo En el privilegio Pasé por muchas 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 cosas Nunca me ha faltado Absolutamente nada Pero siempre veía Que algo no Estaba cuadrando En esa burbuja En la que yo vivía Como que no entendía Y esta no es una crítica A una clase social Esto es una crítica Directa a la gente Que vuelvo y repito Que cree que por el hecho De tener el más mínimo privilegio Pues cree que es dueña Del mundo Y resulta que este mundo Nos pertenece a todos Y que todos merecen respeto Si bien no somos iguales Porque eso es una Un discurso Que ya pasó de moda Porque somos universos Completamente distintos Cada ser humano Pues si estamos compuestos Por el mismo color de sangre Y eso es lo que nos debería Representar Y eso es lo que debería Tener respeto Del uno por el otro Elisa Poder tener un Un país multicultural Como el que tenemos Que bueno tener un país Con las riquezas Que tenemos Que desafortunadamente Ni siquiera nos pertenecen Para los que no saben Pues Todas nuestras riquezas Están vendidas A todos esos Grandes próceres O presidentes Que ustedes han admirado Tanto La gente fanática A todos estos políticos Pues este país Está completamente vendido Hasta el cielo En el 91 Y uno se le vendió A China Para poner sus satélites Ni siquiera eso Nos pertenece A nosotros Y simplemente Nos matamos Por si es de izquierda Por si es de centro Por si es de derecha Afortunadamente este Ha sido un proyecto Pero era una cosa Pero era una cosa Desde el arte Y precisamente La hicimos un domingo Para que no saliera La gente privilegiada A decir que es que No podía salir Y que tapaban Las calles Para llegar a los colegios Y para llegar a ciertos sitios Y no tenían la importancia De poder alzar la voz En un país Tan desigual como esto El solo hecho Que ustedes estén hoy En un teatro En un país como el nuestro Donde millones de personas Hoy en día No han asistido A un teatro A un centro comercial Incluso ya los hace Privilegiados En este país Entonces Empecemos a tomar Un poquito más de conciencia Empecemos a pensar Un poquito más En el otro Empecemos a pensar Que esto no nos pertenece Que nos pertenece a todos Y que uno vino acá Como les decía a ellos Que es tan maravilloso A venir a sonreír Y a poder disfrutar La mayor cantidad De estados Que les sea posible Es porque es una lucha Una lucha constante Hay gente que se levanta Y ni siquiera Le da las gracias al otro Hay gente que ni siquiera Deja pasar Hay gente que se pasa El semáforo Hay gente que le da plata Al policía Hay gente que No hace la cola Entonces vivimos En un país del vivo Vive el bobo Y entonces eso Los hace súper poderosos Y se sienten Las mejores personas Y ahí hay un pequeño Juan Piz González Que cree que Ese poder se utiliza Para ese tipo de cosas Entonces La crítica nunca será Al que es privilegiado Porque qué bueno Que sea privilegiado Pero qué bueno Que sea un privilegiado Con conciencia Que sepa que tiene Un privilegio En un mundo tan desigual Gente que trata Gente que trata de sobrevivir Realmente Entonces levántense El que quieran votar Investigados De centralistas De centralistas Federalistas Liberales Conservadores Izquierda Derecha Petro Uribe Y nos matamos Gracias Chao Alejandro Reaño Subtitulado 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 Subtitulado